Por fin, ya tenemos aquí el nuevo Cupra León, sin duda uno de los compactos deportivos más esperados del año. Y precisamente esa es una de sus principales novedades, el nombre, y es que abandona la S de Seat para lucir el nuevo logo de la marca Cupra. Trae muchas novedades y estoy convencido que alguna de ellas te va a sorprender. El Cupra León es la versión deportiva de la cuarta generación del Seat León. A nivel estético, incorpora elementos distintivos para incrementar la imagen sofisticada que pretende evocar la nueva marca Cupra. Sigue siendo un deportivo discreto, aunque quizás algo menos que antes. Luce un nuevo paragolpes con tomas de aire específicas donde la nueva parrilla con el logo Cupra destaca de manera especial. En el lateral llaman atención las nuevas llantas, que serán de 18 pulgadas en la versión de 245 caballos y 19 en el resto. Especialmente interesantes son estas llantas de 19 pulgadas, que tienen un diseño espectacular. De momento las hemos visto solo en la versión híbrida, pero prometen convertirse en uno de los iconos estéticos de este coche. En la zaga destaca el nuevo difusor con una cuádrupe salida de escape en el caso de las versiones más potentes, mientras que la versión híbrida contará con un escape específico en acabado dorado, el color corporativo de la marca. La gama de motores del Cupra León crece hasta sumar cuatro propulsores, algo inédito en este modelo. Se divide en dos grupos. El motor de gasolina de 2 litros turbo tendrá tres niveles de potencia, 245, 300 y 310 caballos. Este último será exclusivo para la versión familiar Sport Tourer y estará asociado a la tracción integral. Por otra parte tenemos la versión híbrida enchufable, probablemente la más llamativa de esta nueva gama del Cupra León. Combina un motor de gasolina de 1,4 litros y 150 caballos con un motor eléctrico de 115 caballos. Este último se alimenta de personas baterías de iones de litio con 13 kilovatios hora de capacidad, lo que permite a este vehículo circular durante 60 kilómetros en modo 100% eléctrico. Eso le permite tener la etiqueta cero de la DGT, con todas las ventajas que ello supone. El Cupra León incorpora el chasis adaptativo DCC y desde la marca aseguran que se han alcanzado nuevas cotas en cuanto a efectividad, agilidad y diversión al volante, incluso en la versión híbrida. Cuenta con una suspensión más deportiva, con muelles y amortiguadores específicos y una menor altura libre al suelo, 25 milímetros más bajo en el eje delantero y 20 milímetros en el trasero. El sistema de frenada está firmado por Prembo y destacan los discos delanteros de 370 milímetros. A nivel técnico hay que destacar también que todos los Cupra León contarán con cambio automático DSG doble embrague con gestión electrónica. Uno de los elementos que más llama la atención en el interior del Cupra León es este botón de aquí, colocado en el volante y a través del cual se pueden seleccionar los distintos modos de conducción del vehículo. Hay cuatro, confort, sport, Cupra e individual y se encargan de modificar parámetros como por ejemplo la respuesta del motor, la suspensión o la dirección. La verdad es que es un elemento clave en este coche ya que modifica el alma por completo. Puedes pasar de un coche súper confortable para el día a día a un coche súper deportivo. El minimalismo y la tecnología son los protagonistas en el interior del León, donde destaca especialmente la pantalla central de 8,25 pulgadas que aglutina todos los mandos del vehículo. ¿Eres fan de las ruedecitas? Olvídalo, aquí todo es táctil. En cuanto a diseño también hay que destacar la iluminación ambiental de 360 grados que dota al habitáculo de un gran nivel de sofisticación y que incluso es una herramienta de seguridad ya que te avisa de los posibles peligros que te rodean. La conectividad será total gracias al sistema Folding con Apple CarPlay y Android Auto. El Cupra León también será una referencia en cuanto a seguridad ya que contará con numerosos asistentes a la conducción tales como el control de crucero adaptativo y predictivo, asistente de atascos o la frenada de emergencia. La deportividad también está muy presente en el interior donde por fin los asientos tipo bucket son de serie. Son muy bonitos estéticamente y destacan por su buen agarre lateral. Además la sensación es que son muy cómodos, perfectos para sobrevivir en el día a día. También destacan las inserciones en color bronce situadas en diferentes elementos del salpicadero. En definitiva el Cupra León propone algo nuevo en el segmento. Un compacto deportivo pero con diferentes versiones para llegar cada vez a un público más amplio. Eso sí, sin perder sus señas de identidad, eficacia, diversión al volante y practicidad. Con un diseño muy sofisticado, un interior moderno y de calidad y mucha diversión al volante, lo tiene todo para ser un auténtico superventas en su segmento.